¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de... A un nuevo capitulín de Mijarco Dragon 2 con Franan, Arkham, Lamaos y Draco A todo el que se me cruce enfrente lo presento, así, más fácil Y bueno, en el capitulo anterior estuve buscando una forma de conseguir tierra, no la conseguí Pero conseguí esto, que es un scepter que me da escuditos Voy a poner en tercera persona para que se diga No estabas buscando tierra, estabas buscando un libro de encantamiento Que pudiera conseguir la tierra Exacto, se van rompiendo con el tiempo estas cosas, eh Y vamos a poner el trofeo del liche aquí Voy a poner, chicos, un momento el Minecraft en Pacífico Para poder irme al end y poder explorar el end Que por cierto, no puede entrar al end si no es en Pacífico Así que, no, lo tendría que hacer en episodios siguientes, no ahora Ahora que lo estoy pensando Tendría que ver si puedo hacer... Eh... Ender Rose Ender Rose O como se diga eso Creo hacerme el staff, pero el ender Rose, o sea, las varas del end, las que brillan Aquí se craftean Y para poder hacer el crafteo que necesito, las necesito Se hace con esto Y con esto Y es esto Que se hace con esto Y esto Se hace cocinando fruta coral Y la fruta coral se puede conseguir de un pescado Que es el coi de coro Así que, señoras y señores, me voy a poner a pescar como un enfermo Es más, señores y señores Creo que puedo hacer... Puedo hacer cañas de pescar fortificadas Eh... cañas de pescar... Oh, si, regresamos al Macro Bueno Lo más chido, donde lo más chido es la pesca Que genial, ¿no? Acá está La caña de pescar de diamante Que se hace con un diamante Vale Dos diamantes Eh, pero yo tengo un montón de mods de pesca En mí eso cuenta Me puse... Me puse... Me puse un... Una islita de... Puro cofre Mmm... Y me puse a pescar Me puse a pescar Me puse a pescar Me atacaron... Me atacaron... Los zombies... Este... Los... ¿Cómo se llama? Los ahogados Estaban las madres que vuelan Te jode todo Por cierto Hablé con Big Max Va a iniciar Una serie de Minecraft En... En... En un servidor Y... Fui invitado Por lo tanto Eh... Estás invitado Como moderador ¿Pueden entrar los moderadores? Oh... Si Pero... Recuerda lo que te... Lo que te había comentado hace rato ¿Qué cosa? No sé cuánto tengo... No sé cuánto... Tengo... Cuánto tiempo... Tengo... Para mandar la compu a... A reparar Eh... Com... Que... Que... Ah bueno... Web Si... Si... Si veo yo dentro No sé... No sé... Nunca es... Nunca es tarde para jugar Eh... Eh... Bueno... Se sapaste cuántas personas van a ver... Eh... Creo que va a ser un server abierto para los suscriptores de... De Big Max Pero... Van a empezar a ver como... 30 personas dentro del servidor... Así que va a estar bonito... ¿Va a tener mods? ¿No se va a colapsar? No... Porque la persona que lleva el... Pack de mods... Es una persona que se ocupa... De hacer... Pack de mods... Me chinga la coladera... Me acabo de ver... Eh... Me acabo de dar cuenta que la cagué... Necesito... ¿Para ver? Si... Este... Minecraft se basa en... Yo... Cagándola de muchas formas distintas... Que se llama... Eh... Claro... Mira brillaste el concepto rápido... ¿Tú qué? ¿Ves? Esta es la chica araña... Esta no tiene los senos expuestos... Pero es la chica araña... Que te decía yo... Pero la otra está muy buena... Tiene los senos expuestos... Tiene los senos expuestos... Yo siempre la cago en tu... ¿Qué? No... O sea... Prana... ¿Por qué se volvió Prana? No sé... No me... ¿No me quieres Prana? ¿O qué? O sea... Sé que... Sé que... Sé que... Le Mamo... Me está cambiando por ti... Porque me está diciendo todo el rato a mí... Tu nombre... Pero tampoco es para tanto... No... No... Si yo... Varias veces te nombré... Lo nombré a él... En vez de nombrarte a ti... Y tú te hiciste presente... No sé para qué estoy buscando... Una tela de araña... Si yo ya me puedo craftear esto... ¡Lo tengo! ¿Eh? ¿Qué te dije? Dije que le ibas a ocupar... Y tú le tiraste... ¡Ah! Mira... Soy profeta... Pro pendejo... Pro pendejo... Pro pendejo... Por cierto señores... Espacio auspiciado por... Gimsport... Blueberry... Una bebida... Que es fosforescente... Aparte de ser fosforescente... A la noche... Te vuelve fosforescente... Jajaja Ay no... Amigo... Ok, ok... Eso me va a traer muchas cosas... Es lo que... Es lo que tiene... Que... Eh... Ah... Bueno... Eso... Eso te lo dije la madre... Ya no sé nada... Dice que se la pone... Forced... No... Pero no es un chiste... O sea... En realidad no se te pone el cuerpo fosforescente, cuando vas a orinar, orina azul fosforescente. ¡Hala madre! ¿Sabes cuántas madres tiene que haber en el agua esa para que te cambie la orina? O sea, Dios mío, ya de por ti. ¿Qué? ¿Qué te quemó? ¿Acabo de ver un aldeano salir? ¿La caña de pescar tiene un aldeano? Sí. Dale, Franan. Buenas noches. Buenas noches, Franan. Es que salen simbolitos en vez de sonidos en el Minecraft a veces, pero... Dios mío, mi voz. No mames. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia mi voz? O sea, me escucho y lo escucho en el directo, cambia un montón o nada. ¡Ostras, ostras! ¡Mira cómo se ve el pescado! Bueno. ¿Qué me dio? Me dio Large Bass, que me da Ralph Fitch Fillet. Está bien buggeado lo de con pescar un pescado. Sí. No he buggeado. En realidad, es así el pack de texturas. Porque viene con un pack... Me dio una lata. Nice. O sea, la mejor caña de pescar que he tenido en mi vida. Gran modo. En el acuamarine, tienes algo para mejorar la caña. Tienes como... Este... Lo tengo en mi mundo de Minecraft. Quieres hacerte... ¿Cómo se llama? Como un cobrecito, pero para la caña. Y puedes guardar todos los testes y todo lo que sale. ¿En serio? Sí. Búscalo. Ahora lo busco. Espera que salga el pes que viene. A ver. Cofre. ¿Cómo...? No, no es un cofre. No es un cofre. Es... No sé. Es como... Es una cajita de herramientas, pero de pesca. Eh... Del acuamarine, esto. Ah, del acuamarine. Siempre... No. Del... Acua... A ver. Acua. Eh... Neptunium, no. No aparece, Franan, eh. Hay un mensaje en una botella. Uy. ¡Oh, no! ¡Pescadito! Ah... Es que ponle... Ponle el arroba y busca el... El acuamarine y búscalo, porque en el mod salieron todos... Ahora me fijo. Quiero un... Mi pescadito... Mi pescadito... Mi pescadito... Mi pescadito... Mi pescadito... Mi pescadito... Bueno, 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 bueno... Bueno, 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 bueno... Pinche otaku Lo más satisfeo Obviamente no es tan difícil, ¿no? Estaba luego Puso un montón de TNP's en el mundo Pero es que se le quedó viendo la explosión Es TNP Terminó por madriarse la compu Y es lo que es que el prof estaba ahí Y además escuchó La compu se trabó Nosotros teníamos Técnicas de investigación y de informática En el secundario Y hackeamos Un compañero mío Era uno de esos que se ponía A ver videos de hackers Y en ese momento Argentina no tenía la mejor red informática El país no tenía la mejor red informática Del mundo Y... No Y nos metimos, no, pero en ese tiempo Fue feo porque nos metimos en La Comisión Nacional de Justicia Fue feo, ¿no? Fue feo. ¿Qué? Me la pela el gobierno argentino Es que no caso Y ahorita no Policía Y rompe tu casa, ¿no? De la nada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se dice escoba en inglés? No 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 Después vamos a jugar un rolcito Después de esta... De este episodio Yo creo que sí Como vea no Como no vea Porque no veas Las cagadas que se mandan los equipos Se lo quiere mucho Ok líder, usted manda líder Ok líder, usted manda líder Por un lado Ah, tienes el Mahou Shigai mod, ¿no? Sí ¿Por qué? ¿Cómo sabes? El simbolito en Magic Y es el mismo Porque te ha dado el mismo simbolito que acabo de ver en el capítulo anterior Cuando te dices el batón ese Y es el mismo solo Dije, ah, ¿cómo se llama el mod? Me acaba de trabar por un méndigo anuncio La página Ya no tengo anuncios En YouTube Estoy, no, estoy en No, no, se llamo en Minecraft Estoy viendo todo ¿De el Mahou Shigai? No mires, eso es trampa, weón Ah, vale, los mods No, pero en serio Te recomiendo jugar Si quieres jugar un buen pack de mods Te recomiendo descargarlos de mi canal Porque yo antes jugaba con una máquina de 4 de RAM Si tienes Cuchinos anuncios Todavía tengo los anuncios en Nether ¿Qué mierda? Ah Te presento Franan a Schneider Ah, Caín pulso de fuego Supuestamente ¿Cómo que ya lo conocías? Ah, vale Por Gohan, ¿no? Vale Yo también te quiero Ahora nos vamos a jugar al Lole Schneider Si quieres venir Vente Qué leches No sabía que había personajes masculinos en este Che Me parece a mí o están apareciendo muchos bichos por aquí Bueno, bueno, bueno A ver, a ver A ver A ver A ver A ver Pues Él es uno de Él es uno de los muchachos Por Que Con el que no me estoy hablando mucho Por el muchacho Está jugando Con el muchacho Que Se enojó Porque usó Más la ulti de Jarvan Eh, no O sí, no sé Sí, él es Caín Por cierto, ¿qué pasó con Gohan? ¿Sabes algo de él? Él dijo que tenía que hacer Que iba a tener que hacer cosas este mes Pobrecito Por cierto, voy a sortear algo este mes Pero me parece que voy a sortear Tres sorbes Entre los ¿Vas a sortear un croma? ¿El huevo? Croma mis huevos ¿Sabes lo que tengo que hacer para sortear un croma? Mandar Mandarle el RP directamente a la persona No, no Es que recuerda que antes En el LOL En la antigüedad de LOL ¿Cuál skin serán croma? Mira, hagamos una cosa Como tú eres mi moderador Busca ¿Cómo que no? Ah, es que no sé qué vas a decir Y me preocupa Es no idea Sí, como la de Warwick Es que me garramean skins a cada rato, macho Sé justo Métete en los torneos El otro día hicimos un torneo Y uno se llevó una skin Yo no quiero jugar Yo prefiero ver los torneos Sí, esa la uso Pues espera Yo prefiero que haya Yo voy a esperar A que tú Se te dé la gran idea De hacer este Un No sé Un Este Subazar pues Permete subazar Por cierto ¿Cómo que te debo una skin? ¿No te mandes tres orbes a ti, Snyder? No sé No, él quiere la de... No Porque el hombre que tenemos ahí Extrañamente ¿Sabes qué es lo que hizo? Te cuento, te cuento, te cuento Te cuento Espera, espera No, no Él no quería Sí, él quería la skin de Lilia ¿Sabes por qué? Porque el muy cabrón Se consiguió el pase de florecer espiritual O no sé Yo tengo el de proyectos Cain, pobre Ajá, ¿qué más? Le mandé la skin de proyectos Sí Y... Y empezó a juntar puntos Y se... Y en vez de Tener una skin Y conseguirse el croma Conseguí Consiguió el croma De la Lilia Negro Pero sin la Lilia Y a mí Me está agarrando Técnicamente Yo también hago lo mismo Porque yo tengo De hecho El borde El borde de Del Nasus Nasus Goku Y el de Maestro Chi Este... ¿Cómo se llama? No, salió al desayuno Pero ¿Por qué hacen las cosas al revés? Es que no tiene sentido, güey Es lo más fácil que podemos conseguir Siendo pobres Es lo que podemos conseguir ¿O no? No, tampoco Lo podemos conseguir Tampoco le digas Tampoco le digas Pobre, pobrecito Por cierto Pasa el link del Discord Nuevo al... Tecnicamente Yo tengo A donde estoy Siendo pobres A donde le metí dinero Moderador 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 Pasa el link del Discord Por favor Es que... Estos moderadores Que no se enteran Hoy en día Por cierto Igual Él Creo que no va a estar en el equipo Para subir de elo Porque Él está jugando con Con otras personas ¿Sabes? Así que Sí Vamos a tener que buscar a alguien más Tenemos a Neu ¿Pues están también Miguel? Miguel Campeón de las 3 y 5 Miguel más Me dice Por favor Te metes Después Cuando estés en el LOL Me puedes Bueno Ahora cuando nos vamos Me dices Las skins que están en descuento En el LOL A ver si podemos Hacer un sorteito bonito Yo una vez te las digo ¿Vale? Me voy metiendo Por favor Yo tengo literal Literal En mi casa Tengo Un gusto Bien grande Tu 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 De color Blanco De Cuarto Con un montón De cuadros Alrededor Uy Me dieron la información Sobre las Salas Las Hadas Dijimos 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 Navidad Si no la tienes Para navidad Tal vez Hago un torneo Métete 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 en el disco Navidad me das dos Si Mis cojones Yo tengo Yo tengo La de La de La de Warby Este Proyecto Proyecto De hecho Me salió Cuando estaba Juego con ustedes De hecho En la que jugué Con Energia Y tú con el Pipe Cuando me tiraron En el cofre Literal En el Play La de Warby Y tenía suficiente Esencia Y la Con Un creeper Tú El Torneo Es que Volves a Instalar ¿Volves a Instalar El Creeper Elemental Creeper Nunca En mi Vida Creo Creo Que fue El Mod Que Más Más Me dijeron Que vuelvan a Instalar En mi Jarkodragón Uno Porque Se Claro Claro Mira Qué interesante Ahora 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 me fijo Los precios Proyecto Bix Leona Parrillera Miaukai Kha'Zix Pétalos Mortales Brick En su Jefe Charat Prehistórico Juegráfico Bueno Cuando Cuando salga Cuando salga La Lilia Se la mando De hecho Oh Qué triste Qué triste Qué Estuvo en descuento ¿No? Ahora que lo estoy pensando El descuento Anterior Estaba El De Lilia Pero ¿Sabés cuál es el chiste? Que el Cabrón En el descuento Anterior No me estuvo Hablando Last Se cagó Se cagó Se cagó Y también estaba La de Yone Yo dije Pues qué pedo Yo fui muy lento Porque quería Comerme algo En mi tienda Al final No sé Por qué ¿Por qué No me Come En el descuento En el descuento Y ya ¿Sabes? Siempre Nos llevamos así Nosotros Va Él se lleva así Conmigo Yo nunca Le falto El respeto Bueno Casi nunca Le falto El respeto Eso no es Faltar el respeto Eso es un tema De memoria Y complicado ¿Cómo que te dejé De hablar Si yo te invitaba A partidas Y reseté El Discord Para sacar Un montón De mierda Afuera Perdón Sacar Un montón De gente Afuera Así que Técnicamente No está mal dicho ¿Qué? Se escucha mal Pero no está mal dicho Es un montón De mierda afuera Si la gente No se conecta O no hace nada O spamea Se puede considerar Eso Técnicamente No está mal dicho Mira En realidad Lo que pasó Fue lo siguiente Se enojó Un chico Le di Para que Trabajara Para que Cuando yo no estaba Había un servidor De Minecraft Que fue el de Karma City Que le pusieron Ellos Querían ellos Hacer la serie Karma City 2 Bueno Les dije Chicos voy a poner Un moderador Para que Se ocupe Cuando yo estoy ¿Qué pasa? Que ese moderador Le robaba Las cosas Adentro del servidor A todo el mundo A hijo Hijo de puta Claro Y le dije Basta Y lo baneé ¿Qué pasa? Como tenía la consola El cabrón Se desbaneaba Y yo me tuve Que meter En mi página Adelterno Hacer una perorata Y cambiarle La contraseña Cuando le cambié La contraseña Lo bañé Y él se enojó Y desde entonces El otro muchacho También se enojó Estaba de mal humor Porque Se ve que Hablaban entre ellos Y se tiraban Como que se potenciaban El enojo Después Tire la ulti De Charvan Y Y todo salió afuera Y bueno Eso Desató Su poder Claro Como lo que pasó Con Dallas Y el Ibai La pelea del Colacabo ¿Qué? Es que No No conozco Youtubers Así que nada Chicos Vamos a continuar Con LOL Dentro del Del Twitch Espero que les haya gustado Mucho Mucho El video Dejen un buen like Tienen Twitter Twitch Y Twitter En la parte de abajo Voy a hablar Con la que Con la chica Que va a hacer Los banners del canal Y todas las cositas gráficas Del canal Para Para que Haga uno nuevo Con Con el Discord nuevo Y nos vemos Después Así que nada Chau chau Por eso Por eso Gracias.